Mañana o pasado mañana que es Día del Niño, ¿cómo se recuerda? Bueno, recuerdo que mi mamá siempre me llevó a trabajar. Yo ya estaba embarazada de mi segundo hijo y mi mamá me seguía acompañando a trabajar. Entonces mi mamá no me dejó un momentito sola hasta que se fue al cielo, pero ya me dejó casada con dos hijos. Ya me dejó más fuerte, más fuerte para poder seguir con esta carrera que es tan, tan difícil. En esa carrera todos los días hay que meter gol y creo que yo hice un buen gol hoy. ¿Podemos ver también toda la gente que está aquí para vernos? De todas partes del mundo, ahí venían, señora. Ay, bendito sea Dios, no sabes qué feliz me hacen todos los de toda Latinoamérica que han venido a vernos. Ese cariño, esa reciprocidad, porque yo los amo totalmente a todos ellos. Yo me siento no nada más mexicana, sino latinoamericana, por como me reciben en todas partes. Claro, y hoy demostró ser una primera actriz con esta obra que se sale de la zona de confort en la que estuvo muchos años con estos personajes entrañables, pero finalmente los tenía dominados. Y hoy nos conmovió a todos los que la vimos en este monólogo, en su parte donde habla y reflexiona sobre la maternidad y el cuidado de los hijos, ¿le llegó a pasar así como en la obra con sus hijos? No, de ninguna manera no. Yo siempre fui, bueno, ¿qué te voy a decir? Yo voy a presumir que fui una madre que siempre los apoyó en lo que ellos quisieran hacer. Ellos decidieron su vida y la decidieron muy bien, porque los dos son gente exitosa, gente buena, gente compañera de los demás. Estoy muy orgullosa de mis dos hijos. ¿Y como actriz cómo se sintió con esta obra? ¿Qué parece escrita para usted? Pues me sentí maravillosamente bien, me sentí muy contenta, muy apoyada por nuestro director, que es el señor Fernando Botero. Tenemos una directora también que hizo creaciones con este personaje. Y pues yo les quiero agradecer a todos ustedes el que hayan estado aquí para dar participación de lo que hicimos aquí y de lo que gustó nuestra obra. Qué bueno, gracias a Dios, estoy muy contenta. Y las comparaciones con la señora Norma Lazareno, que también ha hecho este guión, ¿qué puede decir? Ella es genial. Yo creo que si me parezco tantito a Norma en este papel, le doy gracias al cielo, porque ella está genial. Es una súper actriz y ella es la que va a seguir con la obra aquí en México. Yo nada más la voy a hacer en Centro y Sudamérica. Normita Lazareno va a seguir aquí con la obra magistralmente, porque está maravillosa. Señora, por otro lado, me gustaría preguntarle qué opina del comunicado de la señora Florinda en relación a la serie sobre Chespirito. Que ya no va a demandar a Roberto Gómez. Bueno, no lo descarta, tampoco lo afirma, lo deja abierto. La verdad, yo no sabía nada de esto. Por supuesto, no creo que pueda o quiera demandar, porque lo están haciendo las cosas muy bien. ¿A usted le solicitaron su autorización para que puedan utilizar su imagen y derechos biográficos? Por supuesto que sí. ¿En qué participó usted? Yo participo en un pedacitito del video y ojalá que les guste lo que estoy haciendo. Señora, en este comunicado también la señora Florinda me ha dejado a ver que estaba triste porque el contenido de Chespirito no se veía en la televisión. Me imagino que también usted está triste. Por supuesto, todos quisiéramos que se siguiera pasando los programas, si son magníficos. Dios quisiera que lleguen a un acuerdo los dueños de los personajes con Televisa para que puedan seguirlos pasando. ¿Y en relación a que considera que esta serie no suma en la carrera de lo que hizo el señor en vida? ¿Usted qué opina de ello? No suma, ni resta, ni se divide en lo que hizo Chespirito. La carrera de Chespirito fue de lo más brillante del mundo. Yo no conocí a otra persona que hiciera tanto, que tuviera tanto talento como Chespirito y como el señor Fernando Botero, porque es al igual de talentoso y de importante. Imagínate, Chespirito escribía, actuaba sus papeles. El señor Botero también escribió la obra, actúa. Nada más que el señor Botero también es compositor de canciones, compuso todas las canciones, las grabó. Es un verdadero talento el señor y estoy muy orgullosa de poder trabajar con él. ¿Le han permitido ver parte de los avances de las grabaciones de la serie de Chespirito? No, de ninguna manera. Yo creo que eso lo tienen reservado para cuando ya se dé a conocer a todo el público. ¿Cómo ve el retiro de Kiko? Ya no sé que se retiraba. No tengo ni idea, no sabía que se fuera a retirar, pero ya nos falta poco a todos. Digo, ya estamos bastante grandes y ya podemos decir, ya cumplimos. ¿Cómo preparar a su público el día que usted se vaya a retirar? No, pues todavía no sé. Vamos a ver cómo nos va la gira y cómo nos va la gira de Sudamérica. Esperamos que no sea muy larga, pero tampoco muy corta. No me quiero retirar tan pronto. ¿Cómo pasa el retiro? No, todavía no. ¿Y del personaje de la Chilindrina, ya también jubilarlo o continuará con ella eventualmente? No, voy a seguir haciendo meet and greet con la Chilindrina, porque eso es mucho más fácil para mí. Ya no voy a hacer coreografías, ya no voy a hacer bailes como los que solía yo hacer. Entonces quiero hacerlo, pero para que mi público pueda comunicarse directamente conmigo. Mi público me pregunte lo que quieran y no nada más a través de ustedes. Gracias. ¿Cuándo convocará la siguiente reunión de fans? No sé todavía. Mi manager es la que sabe todo eso. ¿Un mensaje para los niños este 30 de diciembre? Ay, que los quiero mucho. Que tengan el Día del Niño más feliz de todos. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que sigan siendo niños inocentes. Y que me perdonen si en esta obra dice palabrotas. Pero no las digo yo, eh. Las dijo el personaje. Que no se diga que yo soy mal hablada. Porque yo no... Muchas gracias a todos. Gracias.